El Grupo Regional de Izquierda Unida ha valorado negativamente los recortes que la presidenta de Castilla-La Mancha anunció el pasado viernes. Desde Izquierda Unida se han posicionado en contra de privatizar la gestión de los hospitales de Villarrobledo y Almancha. También han hablado del resto de medidas y han recordado que en la crisis económica de 1996, el Partido Popular sacó al país de la crisis con la privatización de las empresas públicas y la ley del suelo. Pero ahora que no hay empresas públicas para privatizar, advierten que utilizarán el bienestar social para los recortes. Está condenando, desde nuestro punto de vista, a la región a una profunda recesión social y económica. Y para eso, desde el Gobierno del Partido Popular, se está aprovechando la coyuntura. Se está aprovechando un caldo de cultivo que se ha creado en los últimos años para poder desmantelar el Estado Social tal y como lo conocemos, para poder privatizarlo, para poder hacer negocio de lo último que le quedaba a las administraciones públicas, que era el gasto social. Pero en Izquierda Unida creen que la situación actual de recortes no es responsabilidad exclusiva del Partido Popular. Las políticas del Partido Popular de recortes las trajo también en su momento y tiene su responsabilidad el Partido Socialista, cuando decidió mantener una ley electoral en la región, la más injusta de todas las comunidades autónomas, donde prima absolutamente el bipartidismo, donde el que gobierna lo hace con mayoría absoluta obligatoriamente, digan lo que digan los ciudadanos, y cuando hay mayoría absoluta y cuando hay un bipartidismo absoluto, como el que hay en Castilla-La Mancha, se pueden tomar las medidas que se están tomando para transformar absolutamente nuestra región sin ningún tipo de diálogo ni consulta con ningún partido político ni organización en Castilla-La Mancha. Y lo peor de todo eso es que en las Cortes de Castilla-La Mancha no hay oposición al Partido Popular. Habrá votaciones en contra, sí, pero no hay oposición, porque esas políticas que realiza el Partido Popular ya las ha acordado, ya las han acordado por el gobierno de Zapatero, el Partido Socialista, con el Partido Popular a nivel nacional. Frente a esta situación de recortes, desde Izquierda Unida apuntan a la necesidad de hacer un frente social alternativo y movilizaciones sostenidas y permanentes.